A través de un acuerdo empresarial periodístico trascendental a la hora de incrementar la oferta noticiosa de la provincia, desde hoy CCC, Compañía de Circuitos Cerrados, suma a la pantalla de Canal 12 todo el contenido de la Gaceta Play, el cual podrá ser visto en vivo y con diversas reiteraciones. Armamos nuestros propios estudios esta vez en la redacción de la Gaceta y empezamos a transmitir Panorama Tucumano desde allí y lanzamos dos programas, tres programas en realidad, para que salgan vía streaming por la página web, el de las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, que se llama Buendía, el del mediodía que se llama las 12 en 30 y un programa deportivo que se llama Bar, que sale los lunes a las 9 de la noche. Esos programas salen en vivo, insisto, desde los estudios de la Gaceta y la idea fue buscar otros canales de distribución y llegamos rápidamente a un acuerdo con esta empresa amiga que es CCC para empezar a transmitir esos mismos programas en vivo también por los canales de CCC, en este caso el canal 12 de CCC que es el canal insignia del cable. Nos pusimos de acuerdo muy rápidamente porque se trata de dos empresas que comulgan con el mismo estilo empresario, de mucha seriedad, de mucha trayectoria dentro de la provincia, así que no fue difícil ponernos de acuerdo y es un primer paso a un proceso quizás más ambicioso de ir incrementando la programación para que esa experiencia y ese expertise periodístico que tiene la Gaceta pueda volcarlo en esta línea audiovisual que está desarrollando. Además han puesto en tiempo récord todo un esfuerzo técnico muy importante, lo que se han brindado los técnicos de CCC para hacer posible esto en tan corto plazo ha sido muy fuerte y sentimos que estos primeros pasos que hemos dado a las dos empresas amigas han resultado muy positivos y que nos estamos entendiendo muy bien desde las dos partes, insisto, desde la parte técnica de CCC, la calidad de pantalla que estamos logrando y por el lado nuestro del área de producción y del área de periodística se han tenido que ayornar a los horarios y a las exigencias propias de un canal de mercadura como es el 12SS y estamos muy contentos. Hoy es el día del debut y anduvimos muy bien.